¡Qué lástima, muchacha, que no te pueda amar! Yo soy un árbol seco que sólo espera el hacha y tú un arroyo alegre que sueña con la mar. Yo eché mi red al río, se me rompió la red. No unas tu vaso lleno con mi vaso vacío, pues si bebo en tu vaso voy a sentir más sed. Se besa por el beso, por amar el amor. Ese es tu amor de ahora, pero el amor no es eso, pues sólo nace el fruto cuando muere la flor. Amar es tan sencillo, tan sin saber por qué, pero así como pierde la moneda su brillo, el alma poco a poco va perdiendo su fe. ¡Qué lástima, muchacha, que no te pueda amar! Hay velas que se rompen a la primera racha y hay tantas velas rotas en el fondo del mar. Pero, aunque toda herida deja una cicatriz, no importa la hoja seca de una rama florida, si el dolor de esa hoja no llega a la raíz. La vida, llama o nieve, es un molino que va moliendo en sus aspas, el viento que lo mueve, triturando el recuerdo de lo que ya se fue. Ya lo mío fue mío, y ahora voy al azar. Si una rosa es más bella mojada de rocío, el golpe de la lluvia la puede deshojar. Tuve un amor cobarde, lo tuve y lo perdí. Para tu amor temprano ya es demasiado tarde, porque en mi alma anochece lo que amanece en ti. El viento hincha la vela, pero la deshilacha, y el agua de los ríos se hace amarga en el mar. ¡Qué lástima, muchacha, que no te pueda amar!